¡Mira! ¡Ay, vamos a morirlo! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fue, fue, 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 fue. ¡Ble Dios! ¡No estoy cambiando! ¡Hala que no le vaya a dar! Yo creo que le dolió el músculo. ¡Hola, del aire! ¡Cácelas! ¡Buenísima! ¡Cácelas! ¡Buenísima! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Yo vamos, salvo! ¡Fuera, para atrás! ¡Puedo, por mi niño! ¡Odilo, ¡odilo! ¡Vau! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí! ¡Ahí, vel, ven! ¡Buenísima! ¡Doula! ¡Buenos libros! ¡Ven! La Bajería se ve por el carrito. La Bajería se veía en esta... Y ella se veía que Dariño tenía, no llegaba a esta el ongleta y así, a pesar del tamaño... ¡Aliz-Ma-Aliz-Ma-! alabas de la tumbateada que es caramba No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dale, dale, dale. Toca. Que te va a matar. Uy, esto es marico. Para que se vean reí y me lo maté. Hay que verlo marico si me haga matar por una caraca. que la llave a los besos bronquí que se arregló la llave la llave la llave No, 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 no. Dando a los futboles, en Cinecom. Dale, sigue cambiando. Dale, 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 dale Elvi, dale Elvi. Dale, dale Luis, dale. Dale, 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 dale. ¡Tira! Cuando viola, fue una palacha o ella era compelling, era una cristiana desde allí y hoy la respetaba hasta que se casaron. Y ella no aceptó eso, y ella no quería ir ahí. Un animal que estaba echando, madre. Ven y me dijo, aunque yo le arrespeto y me voy a casa primero. Bueno, y no habéis metido otro nado. Carajo, el nado era de que el patapesta y ella quedó todo en la tumba de la planta. El nado era de que la planta se arrechaba, man. Siendo un ave en la canica. No, 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 no. ¿Qué? Que ya le dejó el guay. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Que estás dando. En un momento ya está que ya está mal. Si está valiendo. Nah. ¿Qué azúcar que la haces? Aquí en qué presión en forma delantero. Cómo, 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 cómo. Ay, lo que la he pegado. Cómo, cómo, cómo. Cómo, 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 cómo. Cómo, 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 cómo. Isabel y Isabela Toca, buenísimo Si no, el equipo es barrio Saben que todo entrenado tiene un sueño Dirigir su equipo Buena, buenísimo Curero su sueño es dirigir la reunión con el pari lleno ¿Usted qué sigue? Unión en primera Clásico Del otro lado acá René ¿Has tenido? ¡Vamos! ¡Echale bolas! ¡Vamos! ¡Echásela! ¡Vamos! ¡Nyra! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Ay! 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 Y ahora me tiro ya, te he tirado ahí, torcitos. Que me tomas yelitas. Ah, como los que cheches ya hay. ¿Tiene aquí tu foto de la gente? Esa es bella, mamá. Es termo yo todo el tiempo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, si lo quiso fue como rasqueado. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 También anda mareado. ¿Mareado? Si. ¿Osted también anda mareado? Si. Claro, venían bajando. Es que llegamos a las y media. ¿A qué hora? Ajá. La 1. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Mejora! ¡Gracias! ¡Gracias! Dale, que estás solo! Dale, que vedo. Dale, que vedo... Una bocha Dale, ¿sabes? Rompe Buenas, cabedos ¿Qué más papi? Tú No, Arretro, no picas nada Árbitro, Árbitro No viste, no viste Quinta una, el viniel No vale, que viste No vale, que no vale No vale, que no viste de menos uno No vale, que no viste de menos uno No vale, que no viste No vale, que no viste ¡Gracias! . . . . . . . . Se va aquí afuera y a él se salve. Claro. ¿De qué se ralean? ¿De dónde está? ¿Se roja el lateral? ¿Se roja el lateral? ¿De qué se rale? ¿Es el que se rale? Yo quería, yo quería ver. ¿Y va a dejar otra? Al otro nieve. ¿Y el otro todavía está jugando? ¿El otro todavía está jugando? O Earth oder? Estás sentado. Los viajes vialales son malísimos. El chino. Mira acá. No están tocando el gemelo. Es que tienen que estudiar también. Hay que terminar una verga y después la otra. Y eso. ¡Gracias! 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 ¡No se acaban operados! ¡Gracias! Para sacar los abritos. Los abritos. Lo abrenين. Para sacar tiradas. Aquí es el cabrón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Déjale, sole! ¡Déjale, sole! ¡Déjale, sole! ¡Déjale, sole! ¡Ay! Falta un último paso. ¡Déjale! ¡Déjale, sole! ¡Pap! ¿Puede hacer lo que te ha dado la boda? ¡Fac creations! ¡No, si a los hora de tope y media ya estamos trabajando! ¡No, si a los tres y media ya…… ¡No, si a los tres y media ya estamos trabajando! ¡Estamos trabajando! ¡Sobre, sal! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cambio! Cambias, cambias. El chino juega de lateral y queda jugada centrado. Están 35. El chino juega de lateral izquierdo o se uniga a la lateral derecha. El chino pasa a la lateral derecha. El chino juega de lateral izquierdo o se unía a la lateral derecha. ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale, duro! ¡Dale! ¡Todo barco! ¡Dale, duro! Se le pegó a traer la cabeza ¡Todo dicho tan ciego! ¡Malo! ¡Ese no ve nada! ¡Dale! ¡Dale! Rola, toca. ¡Ponte unos lentecitos! ¡Ponte unos lentecitos! ¡Ponte unos lentecitos! ¡Ponte unos lentecitos! ¡Denme dejen a volver a regar a comer! ¡Tanquilo! ¡Porten! ¡Falta, falta! ¡Ponten! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Estaba de 10 pesos! como maya como maya como maya vamos a presidir la vaca flaca la vaca flaca la vaca flaca creo que creo que no 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 so no 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 ¿Te conoces Pabla, hija de Kiki? ¿Te conoces una hija de Kiki bien bonita? Estaba... Estaba en la estretaria, la chamba trabaja. ¿Está ahí? Sí. Estaba bien bella la cara. Calle, calle. Es una calle. ... Miebe. Cada que dures. Hay dos veinte paso a la hora. Y ahí, ir y ir para cada lao. en la calle en la calle yo tengo 15 números 4 y 5 números y son 10 y 10 bien para la cabeza y bien para la cabeza ¿qué te viene a hacer? ¡ay, lo que se ladra! ¡se 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 ladra! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.